La transformación tecnológica fue el enfoque de la vigésima edición de la Semana Técnica de la Ingeniería Civil, evento que cada año reúne a profesionales, organizaciones, docentes y estudiantes para actualizar saberes con la intervención de expertos. Estamos en una etapa de constante cambio de la industria, entonces que tiene que ser constante capacitación. Nunca se detenga y me alegra saber que estén formando este tipo de actividades, pero así como esto hay que seguir aprendiendo, hay que seguir captando y adquiriendo un nuevo conocimiento con la única intención de ser profesionales competitivos. Una de las actividades que centró la atención de los asistentes fue la conferencia denominada El Mundo Aeroespacial y la Tecnología del Futuro, que tuvo como invitada especial a Giovanna Ramírez, ingeniera electrónica y astronauta análoga, quien compartió sus experiencias. Que ellos puedan adquirir conocimientos, puedan adquirir circunstancias de aprendizaje en su hoja de vida académica y que además de eso puedan expandir su zona dentro del campo de ingeniería civil. Bueno, estos espacios nos enriquecen a nosotros como estudiantes. En mi caso, que ya estoy pronto a egresar, siento que nos amplían los conocimientos, nos mantiene informados y actualizados de todo lo que pasa actualmente en el campo laboral. Y bueno, siento que es un espacio también para intercambiar conocimientos con demás ingenieros y con mis compañeros. Tecnología de Ingeniería, de mi parte agradecemos mucho la invitación de la universidad a participar para dar a conocer un poco más nuestra empresa y para que los muchachos también se le den una idealización a lo que es la parte de la ingeniería civil. El evento es organizado por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil y anualmente recibe el apoyo institucional con el propósito de consolidarse como un espacio importante para la generación y transferencia de conocimiento en este campo para una futura transformación del territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.